hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer las posibles posibles ok soluciones para reparar el error loading media file call no big play ex bueno mi internet no en mi inglés no es nada bueno pero ahí vamos tratando de pronunciar estas palabras bueno lo que debemos hacer es lo siguiente la primera posible solución es llegar acá al buscador de google chrome ok vamos a colocar acá y en la parte de arriba vamos a proceder a colocar la siguiente palabra chrome dos puntos es la slag setting slag bueno le damos enter y nos van a aparecer una serie de opciones como lo que estamos viendo acá en este momento y vamos hacia abajo nos va a aparecer configuración avanzada le vamos a dar clic allí en dicha opción y luego de ello vamos a buscar una que dice sistemas sistemas ok acá está la opción de sistema y procederemos a seleccionar una opción que dice utilizar aceleración por hardware cuando esté disponible ella nos va a aparecer deshabilitada habilitada perdón entonces nosotros le vamos a dar clic acá del lado izquierdo para deshabilitarla luego nos va a aparecer una ventana diciendo que si queremos deshabilitar dicha opción y le vamos a dar que si de allí nos va a pedir reiniciar el navegador le damos que sí quizás con esta posible solución este habíamos reparado este problema si en dado caso no llega a servir de esta manera pues vamos de nuevo al navegador que tenemos ok y acá en la parte superior derecha vamos a darle clic acá en estas opciones y luego de ello vamos acá donde dice más herramientas ok le vamos a dar donde dice borrar datos de navegación luego nos va a aparecer unas opciones como las que estamos viendo acá en este momento y vamos a proceder a seleccionar la que dice cookies y archivos de imágenes almacenados en caché entonces éste nos quedaría algo así y le vamos a dar donde dice borrar datos de navegación cuando le demos da allí en borrar datos de navegación vamos a esperar un determinado tiempo para que surta efecto dicha configuración si en dado caso no llega a servir de esta manera les recomiendo actualizar el java ok el java lo ustedes lo pueden encontrar el java original ok el más actualizado lo descargan de su página principal yo no le voy a dejar ningún tipo de link ni nada para evitar derecho de copyright o algo por el estilo que buscan el original la de piratería ok en la página principal usted coloca el java y éste lo descarga el más actualizado ok si en dado caso no llega a servir de esta manera les recomiendo que vayamos acá en la parte inferior derecha de tu pantalla en la parte donde nos aparece el logo de la computadora le damos clic derecho y le vamos a dar donde dice abrir el centro de redes y recursos compartidos ok bueno acá en esta parte supongamos acá en el lado derecho en el caso de windows 7 no aparece como conexión de área local en el caso de windows 8 y windows 10 nos aparece como ethernet le vamos a dar clic allí y luego nos va a aparecer una ventana como lo que estamos viendo en este momento y vamos a proceder a seleccionar la que dice propiedades cuando estemos allí dentro de las propiedades nos va a aparecer una serie de opciones y vamos a hacer de seleccionar esta que dice protocolo de internet versión 6 la versión 6 ok acá le quitamos este esta opción acá y le damos en aceptar yo lo voy a dejar así ya que yo no tengo este error solamente le estaba enseñando cómo solucionarlo con estas posibles soluciones valga la redundancia bueno amigos recuerden que esto tiene que quedar así le van a afectar ok bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo no cuesta nada por favor compartan en sus redes sociales ya que muchas personas desde que pueden estar necesitando para solucionar este problema y no han sabido hacerlo entonces ustedes los pueden ayudar bueno así que me despido ustedes hasta luego y y y y y y y y y